Una bienvenida a la doctora Claudia Márquez, doctor Juan David Blanco, Néstor Navarro y también un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan. En una sentida ceremonia, el Consejo Municipal dio un reconocimiento a la doctora Claudia Márquez, primera dama de Antioquia, Juan David Blanco, secretario de Turismo Departamental y Néstor Navarro, coordinador de turismo de Urrao, por su ardua labor en pro del turismo en el municipio. Urrao no solamente está recibiendo sino que entrega cada día como todo el trabajo en la parte de turismo y que ha gestionado las bases para tener un turismo sostenible pero además un turismo responsable. Es de enorme satisfacción, alegría y orgullo poder estar aquí en Urrao. Este reconocimiento que nos hacen es un motivo que nos llena de orgullo porque es ver materializado efectivamente una importante apuesta que se hizo alrededor del turismo en el departamento pero especialmente en municipios como Urrao. Este reconocimiento no lo asumo como propio sino como de todo el gremio de turismo porque a pesar de que no hemos tenido presupuesto para hacer el trabajo de turismo, la unión del gremio y más lo que se ha podido traer desde la gobernación y el poco presupuesto del municipio, hemos avanzado grandes cosas, plan de desarrollo turístico, inventario turístico y hoy tenemos un municipio sonando en todo Colombia, inclusive a nivel internacional. Eso nos llena de satisfacción de que se están haciendo las cosas muy bien y agradecerle a todos los urraeños que han creído en este proceso y que tienen el municipio más hermoso y que sigamos trabajando por él. Mensajes de agradecimiento de los corporados, algunos emprendedores y las personas que estuvieron en el evento, primero por hacer parte de Antioquia es Mágica, programa en el que Urrao sobresale por sus productos y servicios, llevando a la localidad a ser reconocida a nivel departamental pero también en el escenario internacional. Se está terminando con este periodo administrativo, pues hay que reconocer y agradecer cuando las personas o las instituciones aportan un granito de arena para que el desarrollo de nuestros municipios se vea más y que pueda crecer más. Urrao ha crecido a pasos agigantados en temas de turismo, lo que significa que puede llegar a ser una fuente importante en la economía de la localidad, donde la gastronomía, los paisajes y los lugares atraen cada vez más. El apoyo a estos proyectos turísticos se hace indispensable para contribuir al crecimiento de este valle del Penderisco. Orgullosos por el reconocimiento que nos da también esos emprendimientos, esos empresarios de Urrao y les quiero mostrar la hermosura que tejieron, es hecho por manos urraeñas pero además es lo que es Urrao, es un trabajo unido, es un trabajo donde se muestra lo que realmente es este territorio.